Estas son cosas que pasan, y quien tiene la culpa, Jason el super, junto a... El de la bota de fuego, ma. Aquella noche que tu y yo nos dimos la primera vez, solo recuerdo el momento, yo contemplaba su cuerpo, poco a poco acercándome lento. Y ella pichándome, ignorándome, pero algo me decía que yo le gustaba también. Y yo le insistía, diciéndole... Solo dame un break para conocerte, y no es que quiera envolverte bebé, pero es que usted me gusta, y aunque sea prohibida me gusta. Solo dame un break para conocerte, y no es que quiera envolverte bebé, pero es que usted me gusta, y aunque sea prohibida me gusta. Desde que la vi, yo conocí a su estatus, me lavé la mano como Poncio Pilatos. Pa' tu curiosidad yo tengo este apagatos, conversemos solo pa' pasar el rato. Pa' siempre andas sola cuando sales, y me has visto en varios lugares, en la vida no hay casualidades, aquí todo se vale. Yo voy a llegar hasta donde me permitas, pensamos lento pa' que tu piel se derrita, tu pareja no provee lo que necesitas, y tu falsa voluntad se debilita. Solo dame un break para conocerte, y no es que quiera envolverte bebé, pero es que usted me gusta, y aunque sea prohibida me gusta. Solo dame un break para conocerte, y no es que quiera envolverte bebé, pero es que usted me gusta, y aunque sea prohibida me gusta. Lo prohibido causa tentación, ambos fuimos seducidos por la situación, atraídos, confundidos por la sensación, y sin sentido nos rendimos a la seducción. En esto somos cómplices, aquí no existen víctimas, juego del amor, se convierte en cosa íntima, tú desnuda y tímida, viéndote en nítida, transformando lo indebido en unión legítima. Yo no sé ni cómo fue, con un par de palabras que le dije, se fue y terminamos, en aquella habitación envueltos, solo recuerdo que... Yo no sé ni cómo fue, con un par de palabras que le dije, se fue y terminamos, en aquella habitación envueltos, solo recuerdo que... Ella pichándome, ignorándome, pero algo me decía que yo le gustaba también, y yo lo insistía, diciéndole... Solo dame un break para conocerte, y no es que quiera envolverte, bebé, pero es que usted me gusta, y aunque sea prohibida, me gusta... Solo dame un break para conocerte, y no es que quiera envolverte, bebé, pero es que usted me gusta, y aunque sea prohibida, me gusta... Beba, tú sabes que si los dos queramos lo mismo, no hay que arrepentirse, estoy pa' ti, estás pa' mí... Esto es Pasaporte Music, Jexia, la voz de fuego, girl... El Yeti, J.F. de New Melody, Nación J. ¿Dónde está mi chavo? Chavo, 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 chavo...